Traemos un aguinaldo para despertar La gente está contenta, llegó la Navidad Llegó la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sound Time Display Lisset Music La Pequena Maquinaria Y DJ Miguel Les deseamos una Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Lleva Navidad y yo sin ti en esta soledad No sé dónde estés pero en verdad Por tu felicidad ¡Feliz Navidad! Lleva Navidad y yo sin ti en esta soledad No sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad Hoy brito en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Lleva Navidad y yo sin ti en esta soledad No sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad Hoy brito en esta Navidad Lleva Navidad y yo sin ti en esta soledad No sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad Oh, na, na, oh, na, na Oh, na, 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 oído Oh, na, na, oh, na, 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 oído Ya llegó diciembre y voy a beber Y un secoche tanto me voy a comer Ya llegó diciembre, 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 diciembre Display El sonido que perdura en el tiempo Allá viene un aguinaldo En que llegó Navidad Y yo lo estoy esperando Porque voy a disfrutar Ya yo me compré mi tag Y me lo voy a entrenar Bailando con mi morena El tiempo pa' celebrar Ya lleno diciembre Y voy a beber Y un saco de pato Me voy a comer Ya lleno diciembre Y voy a beber Y un saco de pato Me voy a comer Ya lleno diciembre 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 Allá viene un aguinaldo Allá viene un aguinaldo En que llegó Navidad Y yo lo estoy esperando Porque voy a disfrutar Ya yo me compré mi tag Y me lo voy a entrenar Bailando con mi morena El tiempo pa' celebrar Diciembre 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 Y voy a beber Como la canción de Navidad Se pone el mundo sabroso La gente está por gozar Se pone el mundo sabroso La gente está por gozar Y cada país con su estilo Celebra la Navidad Cada país con su estilo Celebra la Navidad Y cada pueblo se entiende Que hay que entrego chamar Y cada pueblo se entiende Que hay que entrego chamar A qué, a qué A mí me gusta a qué A qué, a qué A mí me gusta a qué A qué, a qué A mí me gusta a qué A qué, a qué A mí me gusta a qué El mundo entero rosa, todo la fiesta de navidad Se pone el mundo sabroso, la gente está por rosa Se pone el mundo sabroso, la gente está por rosa Y quedando ahí con su estilo, celebra la Navidad Y cada pueblo se entiende que hay que ser los amas Y cada pueblo se entiende que hay que ser los amas Aqué Aqué, aqué, André me gusta aqué A que, a que, a mi me gusta a que A que, a que, a mi me gusta a que A que, a que, a mi me gusta a que Llegó tu marido, venga, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en la sanidad Llegó tu marido, hija, me lo querido Déjame un beso en la boca, tómame mi bote Llegó tu marido, venga, llegó tu marido Llegó tu marido, venga, llegó tu marido Vecina es tu marido DJ Miguel El que porta el estilo Llegó tu marido, venga, llegó tu marido Hoy vuelvo a estar, me vuelo a la defienda porque soy única Hoy vuelvo a estar contigo, me siento como una cosa que soy en mi país Llegó tu marido, venga, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido, hija, me lo querido Déjame un beso en la boca, tómame mi bote Llegó tu marido, venga, llegó tu marido Vecina es tu marido ¡Gracias! 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 Traemos la guita alto para descartar La gente está contenta y está lleno de Navidad ¡Linda Navidad! La gente está contenta y está lleno de Navidad ¡Para gozar! ¡Va! 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 Es que yo no quiero gente triste, tampoco gente quilla Todo el mundo me trigo en ponche porque llegó Navidad Se siente la diferencia Felicidades para todo el mundo Felicidades Traemos un aguinaldo para despertar La gente está contenta, llegó la Navidad Llegó la Navidad Y esta noche merecemos Ay, que yo no quiero gente triste Tampoco gente quilla Todo el mundo metido en ponche Porque llegó Navidad Traemos un aguinaldo Para despertar La gente está contenta Llegó la Navidad Llegó la Navidad DJ Miguel ¿Qué te pasa, Diego? Ay, que te pasa Que ya tienes tu maleta preparada Y no sé que te he montado de la casa Porque está Diego Porque no sirve el maleta Ha llegado Navidad La familia siempre está Esperando noches buenas En la paz del santo hogar Y siempre soy feliz En los otros meses más He regado mi tristeza Que alegre es la Navidad Acabel, Acabel, Noca Flamel Con su nota de alegría Van un santo hogar Acabel, Acabel, Noca Flamel Con su nota de alegría Van un santo hogar Acabel, Acabel, Noca Flamel Con su nota de alegría Van un santo hogar Acabel, Acabel, Noca Flamel Con su nota de alegría Van un santo hogar Acabel, Acabel, Noca Flamel El año va a terminar, la tristeza hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad, en diciembre soy feliz, en los otros meses más, he pegado mi tristeza y alegre es la Navidad. Cacabel, cacabel, no cacabel, por su roca de alegría van un saldo de él. ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada, dime si es que te han botado de la casa, porque está viejo, porque no sirve para nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Viejo año, viejo año, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Viejo año, que yo te recordaré, en tus días yo pasé, ¿qué te pasa? Trece años de experiencia, preparación y tecnología, entre nosotros y los demás, la experiencia hace la diferencia, uniendo calidad, tecnología y perfección. Soundtime Display, el display en progreso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Viejo año, viejo año, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Viejo año, viejo año, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada, dime si es que te han botado de la casa, porque está viejo, porque no sirve para nada. Que, si, 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 si yo no contare, déjame un tiempo, que yo te recordaré. En tus días yo pasé ¿Qué te pasa? Tengo años Te va este que el otro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo años ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo años Y eso es pa' que la fiesta coja sabor, caballero Sabor, que no se juega el mar, que no se juega el mar No traigo la salsa para tu lección, me llego contento, negrita y el sabrosón No traigo la salsa para tu lección, me llego contento, negrita y el sabrosón Que llego noche buena y hay que celebrar, olvide sus penas tu hermano y venga a bailar Que tendremos de cena, lechocito asado, pasteles en hoja compadre y buen aguizao No traigo la salsa para tu lección, me llego contento, negrita y el sabrosón No traigo la salsa para tu lección, me llego contento, negrita y el sabrosón Y eso es pa' que la fiesta coja sabor, caballero Si me ves, si me ves, si me ves, por camino me doy Algo grande se forma con la firmeza de los que trabajan sin parar Sound, time, display Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ves, si me ves, por camino me doy Si me ves, si me ves, por camino me doy Si me ves, si me ves, si me ves, por camino me doy Si me ves, si me ves, si me ves, por camino me doy Con la mejor música DJ Miguel Hernández Año nuevo a todo el mundo, Atrena